Estas navidades queremos pasarlos con nuestros seres queridos, también con los que vivimos aquí en la residencia. Podéis venir a visitar a las personas mayores y a las personas también en centros de discapacidad. Siempre hay que hacerlo tomando todas las medidas de prevención. No olvidéis de las mascarillas y lavado de manos. Antes de venir tenéis que concertar con nosotros una cita previa para tenerlo todo preparado y atenderos con la máxima seguridad. En estas fechas tan especiales también van a llegar el Orenchelo y los Reyes. Si queréis traer algún regalo para vuestros familiares entregárselo al personal que se lo haremos llegar. Las personas de los centros han hecho un gran sacrificio durante estos meses y han demostrado una gran fortaleza. Pronto llegará la vacuna y nos daremos esos abrazos tan deseados. No echemos a la basura todo lo que hemos conseguido. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Un saludo, Monse Quiza, directora de la Residencia del Vergel. Con tu compromiso lo conseguiremos. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua. Vamos. A Urrera.